¡Francisco! 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 Muy buenas, señorita López. Don Francisco. ¿Y sabe usted lo que había pensado Don Francisco, señorita López? Que esas cuatro cargas que faltan hoy las va a llevar usted. ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Un día nada más! ¡Pero qué fuerza se tiene desde aquí! Viene una vuelta a dos lagarticas, cierto curioso naturalista. De otro modo, cierto curioso naturalista, viene una vuelta a dos lagarticas. Bien, se paró vos. ¿Qué pasa? Son dos escorpiones rubios. Está enamorado. Están en los preliminares del ritmo nupcial. ¡Francisco! Y tú ahí tendiéndoles a esta cesta. ¡Francisco una ceremonia sorprendente! Primero la hembra, que es la más oscura, coge al macho del brazo. Después... ¡Ah no, Mario! Si van a cantar cuentos verdes, no. ¿Cuentos verdes? Ah, sí, claro. Lo de siempre. Qué poco generoso eres conmigo. Yo he aceptado todas tus convicciones. Aprendí a cultivar la tierra, sé cazar, a fabricar cestos de mimbre que no me servirán para nada. Uy, en cambio, no te has interesado jamás media hora por mis cosas. Eso te equivocas. Yo no tengo una gran preparación, pero dentro de mi modestia he hecho cuanto he podido por tu ciencia. Le estoy dando lecciones a Pina. ¿Tú? De historia natural. De historia natural en relación con la medicina. Ahora estamos en este grillo que nos canta algo tiene en la garganta. Pero claro, si los niños no cantan con la garganta, cantan con las alas. Ah, con las alas. ¡Demonio! Hace entonces esa pobre chica ha perdido el curso. Nunca eras nada serio en la vida. Lo peor de todo es que tienes razón. Nunca eras nada en serio. Nunca eras nada en serio. Y ahora, empezar otra cosa. Pero de pronto, todos estaremos lejos. Estos separados. No tenemos nada en serio. ¿Para qué pasa? ¿Está bien? Nada. A mí no me pasa nunca nada en serio. ¿Estás locura? No tenemos nada. ¿No tienes nada? Te pueden ser feliz saltando moscas por acá. El pan malo, nuestro pan. Hay enfermos. Son dos fieles enamorados. Para la novia. ¿Tú no vienes? ¿Ahora? ¿Imposible? Ya. Nuestros escorpiones son ríos. ¿Los has visto? Sí, muy interesante. Dime, Mario, ¿es verdad que piensas que da algo? ¿Dónde mejor? Bueno, aquí toda la graña es un laboratorio para mí. Creo que la vida puede ser algo más que eso de los insectos. Cae el sol y la risa y el sabor del mar y los niños que juegan desnudos. Sí, desde luego, también hay niños que juegan desnudos, claro. No, no, no. Puede que suena esa canción. ¿Te acuerdas cuando hacíamos la madrata de Tatrón? Eras ayunoso romántico, estabas enamorado de mi furiosamente, ¿te acuerdas? ¿De acuerdo, sí? El oso tegrón se esvalles, y el lobo, y el zorro, bonita fábula de vertebrados. Oye, Mario. Hemos estudiado siempre juntos. Ahora hemos vivido aquí un año entero. Un año inolvidable. Pero yo no puedo quedar más tiempo. Tú, en cambio... Tengo que terminar mi tesis. Sí, claro, tesis. ¿Tendrás tiempo para escribirme alguna vez? Hemos sido compañeros de ese niño. Me gustaría saber de ti. ¡Mira, querida! ¡Ya se han cogido del brazo! ¡Ah! ¡Eso es un brazo independente! ¡Mira, querida! También la historia natural tiene sus anécdotas. ¿Ves aquella tierra? Allí han construido primero la cámara nupcial. ¡Currarán la ronda de esponsales alrededor! ¡Horas y horas cogidos con las manos! ¡Después pasarán al camarín! ¡Y allí se estarán quietos frente contra frente! ¡Hasta el alba! ¡Y por último, al amanecer, la hembra se coña el macho! ¡Es curioso observar eso! En los animales rudimentarios, la hembra es siempre la más fuerte y la que toma la iniciativa amorosa. El macho es un simple elemento vacío. No me interesan los insectos. ¿No? No, no me he interesado nunca. Además, me da un asco y la culpa, así eres tú. ¡Lora! ¿Tú crees que un escarabajo tan feo como éste merece la pena proteger en toda una juventud? ¡Un escarabajo! ¿Pero qué estás diciendo si es la locusta venidísima de Linneo? ¡Que no puedo más! La locusta venidísima es un escarabajo recubinante. ¡Linneo es un monstruo! ¿Y tú? ¿Tú? Lo que tú estás haciendo conmigo es insultante. ¿Qué? ¿Qué te hago yo? ¿Flora? Pero es que ahora estás haciendo. Es posible que también tú seas un animal rudimentario. ¡Flora! ¡Flora!